¿Qué tal? ¡Ay, sí le para! ¡Ay, sí le para! ¡Ay, sí le para! ¡Ay, sí le para! ¿Cómo se llama usted, señor? David Martínez ¿De acá le subo por la regla? ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí? ¿De la aventura, no? ¿Sabes? ¿Es tu declaración? ¿Es eh? Oye, tuve unos flores en budo Tuve unos flores en budo Ahorita no se llama budo Yo lo vi, aquí en la rioja Pero, ¿tú venés? A ver, antes de la rioja ¿Dónde vivías? Sanico ¿Qué colonia? Lachapú ¿Lachapú? ¡Es maravilloso! ¡Mantarle una tienda! ¡Pónme las cumbias prohibidas! ¡Pónme las prohibidas! ¿Qué sonidades? ¡Todo no nos 35 Centatos! ¡No, no, no!